No estamos de suerte. Oye, ahí viene ese. No creo que se ponga aquí. Es capaz de quedarse. Que haga la prueba. No te quedarás ahí, ¿verdad? ¿Por qué no? Ya me he quedado. ¡Vas a espantar la pesca! ¡Vete a otra parte! ¡No me da la gana! ¡Te digo que te vayas! ¡Me has oído! ¡Sí! Y no me interesa nada. A no ser que haya comprado el mar para ti solo. ¡Anda ya! ¿Qué vas a hacer? ¡Acabar con eso! ¿Canario? ¡Aguárdate, ahora voy! ¡Ey! ¡Tú, mira! ¡Atontado! ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Mira! ¡Estaba esperándome! ¡Quince duros! ¡A ver si aprendes inútil! ¡Marrano! La única pieza que había por aquí. ¡Gracias por el regalo! ¡Pero también no lo tiras tan fuerte! No soy un rico Pero vivo en una isla del sueño Despertarás con el alba oyendo los borgeos Qué bien se respira aquí Y detrás de esos pirulas tierras secas Abandonadas Aquí mucho que hacer, mucho Esperas que empiece a lojear tus virtudes, lo llevas crudo Tú te crees muy lista, ¿no? Puede Pues estás muy equivocada No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes No, estoy segura de que ya sabes cuáles son ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!